No me cuento olvidarte Y orna Que es forje No excusas Bebe Por la agonía de que no te tengo Y cada gota representa un beso Lo que me dabas en estos momentos Lo tengo ahora pero me recuerdo Que llueve tanto con mi gran lamento Me acompañando ahora es el sufrimiento Y aun tu espalda vive en mi cuerpo Y te llevo dentro Bebe Ahora estás En otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien No te voy a olvidar Voy a conservar Amor hasta el final Nunca imaginé Que de tu afortunadamente Yo te iba a perder Hoy me pesan los momentos Malos que pasé Quisiera echar el tiempo atrás Poderlo resolver Pero sé que es imposible Y no vaya a volver No recuerdo la caricia Los detalles que Hicieron que fuera más fuerte Este gran querer Hoy me duele la llave Hoy me duele la llave que no te he vuelto a ver Y es por eso que ahora papi siempre Lleve Lleve Tengo tu aliento Y siento que el viento toca mi cuerpo Y si pudiera cambiar el tiempo No estaría No estarías muerto Te extraño Como te extraño Como te extraño Como te extraño Yo Yo Lleve Lleve Ahora Estás En otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien No te voy a olvidar Voy a conservar Tu amor hasta el final Para aquellas personas que han perdido a su pareja A un ser amado A sus hijos Esta canción Desde el corazón Extraño Abuela Tía Tío Iván María Viste de ella Descansen en paz